El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó al nuevo comandante de las Fuerzas Conjuntas este miércoles a las tropas que defienden la región de Primera Línea Oriental de Donetsk. Zelensky anunció que nombraría al general de brigada Andri Hanatov para el cargo que implica la planificación estratégica de operaciones en sustitución del teniente general Yuri Sodol, que había enfrentado críticas por graves reveses militares. Una de sus reuniones durante el viaje abordó la seguridad y el apoyo a la población de la región de Donetsk, incluido el suministro de agua, cuestiones sociales y evacuación. Esto fue lo que dijo el presidente ucraniano en la aplicación de mensajería de Telegram.